¿Qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Tío? ¿Tío, tío? ¿Por qué lloras? Me quiero morir, ¿vale? ¿Pero por qué, eh? ¿Qué te pasa? ¿Recuerdas la noche que pasé en el calabozo? ¡Sí, tío, sí! Cuando te pillaron el mandalero en el carro, caminó y tú te fuiste a la car... ¡Ja, ja, qué pringao eres, tío! Me violó un negro en la cárcel ¡Ay! ¡No jodas! ¡Hostia, no lo sabía, tío! ¡Lo siento! ¡Pero, tío, tienes que olvidarlo! ¡Tienes que avanzar! ¡No puedo! ¡Es imposible! ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy aquí, mi negrito allí... Y lo echo tanto de menos... O sea, ¡que esto no son mucos! ¡No! 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 ¡No!